¡Suscríbete al canal y activa notificaciones! Muy buenas, bienvenidos aquí a la edad, bienvenidos a ECO. ¡Suscríbete al canal! 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 Estamos haciendo mucho acero y el acero pide mucho carbón ¡Suscríbete al canal! 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 Por fin ya también me hacía falta en agua, me acuerdo, para que la vio. Y bueno, hasta me puedo subir en el carro. Ah, me caí. Me caí. Me caí. Me caí. Me caí. Me caí. Me caí mejor, te lo hago. No es que la víaor, me caí mejor de cada vez más. No, no, no. No, no, no. 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 No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 ¿Por qué me lo mueve la mierda esta tío? ¿Por qué me lo mueve la mierda? 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 Gracias por ver el video. Bueno, vamos a ver qué estamos haciendo. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. Necesito hacer mucho acero. Gracias. Vale, tengo un atasco aquí de módulos que tengo hasta nivel 7 algunos y no puedo, porque este no tengo aún... lo tengo cuatro y pico, cuatro reciente creo que era. Le queda 24.500. Había uno que me pedía compositor... horneado avanzado... horneado avanzado... panadería... y cocina innovadora... y cocina innovadora... y... 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 Ensalada. A ver. Esta me sirve también. ¿Cuántas puedo hacer? Que me pide piña, lo de siempre. ¿Cuántas puedo hacer? Esta también puedo hacer. Esta creo que también podía hacer. ¿Trabajo de investigación culinaria avanzada? Sí, también lo puedo hacer. ¿Cuántas puedo hacer? ¿Tres? ¿Está no? No, no. Esta sí. 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 Así que me dejó de gastar el arroz, eh. Esta también me vale. Ensalada básica. Aunque ya la he puesto, ¿no? Ensalada básica. ¿Ensalada básica? ¿Dónde le he ido? Aquí. Ah, vale. Ensalada básica. Está flipando. Digo, ¿dónde le he ido yo? Ensalada básica. Me hace falta 144 ensaladas. Voy a ver si encuentro tomates por ahí. ¿Qué me hacen falta? Que he cogido lo hace mucho, ¿no? No hay aquí todas las... Están cogidos. No hay aquí todas las... ¿Qué me hacen falta? ... ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! Música 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 No, no, no. Esta no se me convence la de la espuma. La trituradora. La empecé a hacer ayer, pero no la acabé. La trituradora. 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 ¡Suscríbete! 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 ¿Cuántas eran de esas? 20 12. ¿Cuántas he hecho yo? 6. ¿Cuántas he hecho yo? Vale, me falta un motor. ¿Qué le pasa a este motor? 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 que vaya preparatora pero no hostia se ha comido el carbón se ha comido el carbón ya se ha comido el carbón se ha comido el carbón el horno de fundición el horno de fundición ese está apagado ese está apagado como se puede comer le estoy echando continuamente este tiene fallo pero si no lo uso y se come el carbón sin usarlo de hecho este lo puedo quitar ya este lo puedo quitar ya se come el carbón tío yo no entiendo por qué no sé cómo cómo lo hace tiene que tener fallo no entiendo por qué estaba directamente gastando sí que está usado sí que está usado sí que está usado no entiendo por qué no entiendo por qué ahora me doy ostias macho No quiero nada. Hostia, donde he caído. Hasta aquí. ¿Ese coche que hace aquí? Estoy flipando. Venga ya hombre, toque los cojones, ¿tú te crees que quita el almacén? No lo puedo ver. 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 Este coche hay metido, tío. No lo puedo ver. 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 Sí, está aquí en la cocina. Esa piedra que hace ahí, tío. No lo puedo ver. 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 debajo se ha lumeado correctamente. No, 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 no. 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 ¿Qué pasa con el botón eléctrico? ¿Qué pasa con el botón? No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no. Vale, ya está hecho el motor. ¿Esto lo habrá hecho también? Sí, la trituradora. Sí, ya la tenemos aquí. Las trituradoras eléctricas, sí, eléctrica y eléctrica. 3x3x2... 3x3x2... 4x3x2... 4x3x3... 5x3x3... 4x3x2... 5x3x2... 5x3x3... 6x3x2... 6x4x3... 7x4x3... 8x3x2... Ahora ah... 7x3x2... 7x3x3... 7x1x3... 7x1x2... 6x4x3... 6x3x3... 7x3x3... 8x3x3... 7x3x4... 8x3xAAAAx5k3... Gracias por ver el video. 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 ¿No? No estaba haciendo la... No. 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 Voy a hacer esto, no sé lo que es, pero voy a hacer esto. Tss, eeeeh... ¿En serio te digo? No sé, yo... No sé si te digo. Tengo que hacer esto. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. El tema de la minería, tengo tomas, todas las chetadas, habrá que poner las buenas y quitar las malas a tomar por culo. Este hay que quitar, ese hay que quitar. Las de agua, las que llevan tubería las pondremos aquí. Si no cabe, ¿lo ampliaremos para allá o para donde sea? A ver, vamos a ver. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 De paso. 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 Gracias por ver el video. 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 Si la pongo aquí, me bajará... Buah, lleva salida, entrada, lleva... Si la pongo aquí, me bajará el tema de... En la cocina... Hostia, aritrógeno líquido, pescado... Vale, vamos a ver... Esta cabrita necesita agua... Entrada de agua y salida de... Solo me pide requisitos de la sala... Esta... Esta me va a quitar el tema de cocina... Cuando la pongo a cocina... No, 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 no... No, 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 no... 7... No, 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 no... Gracias por ver el video. 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 Gracias. Sí, 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 ahora mismo sí. Tuvimos una partida multiplayer, es servidor, pero no ahora mismo. Aquí abajo tengo tuberías. Estas las podía unir ahí abajo. Ok, ok. Aquí abajo tengo tuberías. Estos dos los quiero sacar aquí fuera. Bueno, uno, el otro lo quitaré. En el momento que no me haga falta lo quitaré. De todas formas, este no tengo que tener operativo ya. Este no tengo que tener operativo lo antes posible. Este cabrito lo tengo que subir. Este me está muteando. Este me está muteando. Solo necesito subirlo al 5. No va a faltar. No va a faltar el 7. 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 Cómo va a faltar el 7. hosto. Esto va a faltar el 9. Sí, ahora mismo va a faltar el 8. No va a faltar el 9. No va a faltar el 8. Solo me quedan esas dos. Esta maquina ya la tengo y el horno a este no a ver, pero la verdad no. Solo me quedan las dos. Faltan maderas. Vamos a ver maderas. No, pero ya el clavo está barato. 75 clavos. Y maderas... Tienes trocos, 263 es suficiente madera. Ahora hay que ir a por ella. Ah, pues sí, sí tengo, sí. Vale, a ver si sube la pierda esta. con la quitadora ole ya tengo el pica pica con la quitadora 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 ¡Gracias! 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 ¡Ve más carbón! En cuanto acabemos con esto que hay aquí habrá que ir a buscar habrá que ir a buscar a la otra afuera ¿Acabaremos con esto? Sí, seguramente sí lo usamos bastante Bueno, luego empezaremos a usar combustible biodiesel que se reducirá luego pondiremos menos cada vez nos hará falta menos materiales ¡Gracias! Plástico y resina 30-30 ¡Gracias! 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 ibly ¡ Hasta ahora que me están tomando un momento ¡Dale que te pego! ¡Vamos! Si tuviera mucha comida, le pondría 100 a cada uno y me olvidaría. Cada media hora, cada 40 minutos, he quedado bien. Es cierto que duró bastante en 40 minutos, no está nada mal, pero... Creo que son 4 horas. Era 30 y 30. Voy a llevar de momento 20 y 20. Y luego y vosotros. ¿Qué hice? ¡Viva la pared! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Voy a poner la mesa de fertilizantes, que no sé dónde la construyo, por cierto. La mesa de fertilizantes... No sé dónde era. No sé dónde era. No sé dónde era. No sé dónde era. Pero la mesa de fertilizantes... No sé dónde era. No sé dónde era. Fue a la mesa de fertilizantes... Fin de la zona. Mejoras de fertilizantes... En el centro. En el centro. Es una zona. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias. ¿Este para qué le irá? Para el rodillo, ¿no? Para el rodillo este que hay aquí. Para este irá. Esa avanzada... Fundición... Tiene que ser la doblada, ¿no? Hostia, esto es acero corrugado también. Acero corrugado, pero... A ver, a ver, a ver... Barra a barra, corrugada y acero corrugado. Vale. Vale. Esto me pedirá... A ver si la puedo poner aquí. Que yo creo que sí. Madre mía, a lo mejor no me ha sido... ¿Qué me pide? ¿Qué me pedía esto? Tienes... Tienes... Vaya sangre cuero... Pieles... Tienes... Vaya... Sangre... De cuero... Y vaya... De cuero... De cuero... Y vaya... A tu pie... Y vaya... Y vaya... ¿y esto que me pide aquí? fertilizante filler favor orgánico me valdrá el me valdrá este 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 pero no fertilizante filler fertilizante filler que no se lo ves filler relleno de composto relleno de fibra relleno de pulpa vale vale pues solo puedo poner de momento este ¿cuánto me pedían de estos? hostia lo que gasta esto aqui he at as 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 ¿Qué es lo que está pasando? Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Vaya sacri cuero y pieles Gracias por ver el video Y pieres Gracias por ver el video 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 Vamos a coger un poco de fibra Gracias por ver el video Gracias por ver el video Este no sé de dónde cogeron Gracias por ver el video 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 ¡Susura gozina! ¡Susura gozina! ¡Susura gozina! ¡Susura gozina! ¡Susura gozina! ¡Susura gozina! El refrigerator Vale Vale y se me olvida por el bóbulo se me olvida por el bóbulo ah, que todavía no puedo necesito este extracto de arántaro, vamos a ir a por arántaros y me hace falta también pulpa, pulpa no me preocupa de momento arándanos vamos espera, espera, espera para los arántaros por aquí, aquí no aquí no me tendría que ir por aquí el juego aquí a todo esto pero ese está más lejos vamos a la derecha vamos a la derecha vamos 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Vale, por aquí sí que están los arándalos. Están junto con esta planta blanca de aquí. La lagaza también me solía ver. Vamos a ver. Vamos a ver. ¡Suscríbete! 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 ¡No! ¡Suscríbete! 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 No puedo llevar más por peso. 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 ¡Timber! 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 Ya lo estaba haciendo, ¿no? ¡Timber! ¡Timber! ¡Ay! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Vale, ya tengo todo. Me pedía 100. Esto está preparado. Vamos a ver... 50 saladas. Vamos a ver... No te has hecho un punto. Esta me vale, eh. Como me llegue... Me llega. Esta me vale mixta de frutas. Que valía. Vamos a ver... Vamos a ver... Vamos a ver... Vale. Vamos a ver... 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 Vamos a ver...